Usted sabe que a doña Patrona no le gustan los animales. Por favor, no le diga nada a doña Tere. ¡No me amiguita! ¡Qué duelo! Me van a enviar como representante al Festival de Vaqueros en Texas. Estoy buscando un trabajo que esté a la altura de mi alcornia. ¡Y si se pone un negocito propio! El hecho de que Camacho se vaya a ir a vivir a Estados Unidos no quiere decir que usted puede disponer del espacio. Recuerde, su cita es con la pensión por su Teletica.